Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...8. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...6. Vamos por la tercera balota, es la número... ...7. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...0. 86.70 es el Chontico Noche para hoy lunes 28 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.